La banda MS de Sergio Lizárraga continuó a su racha de éxito y se mostró con todas las fuerzas durante el concierto histórico que ofreció este 15 de septiembre en el MVM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Fue el año pasado cuando la agrupación hizo su debut en la llamada Capital Mundial del Entretenimiento. Se presentó en el Mandalay Bay Event Center ante unas 12.000 personas, pero esta vez superó todas las expectativas al convocar a más de 16.000 personas. Mexicanos radicados en diversas regiones de Estados Unidos que celebran en Las Vegas las fiestas patrias e hispanos en general, abarrotaron el lugar para corear a todo pulmón los temas que la banda MS interpretó por casi dos horas. El color de tus ojos, el final de nuestra historia, mi razón de ser, a lo mejor, por este amor, No me pidas perdón y tengo que colgar, fueron algunos de los éxitos con los que hizo vibrar a lo largo de su espectáculo que destacó por los gráficos de alta tecnología a través de gigantes pantallas de LED. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimix.